Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Albujar, tengo 30 años y bueno, pues yo antes tenía muy malos hábitos alimenticios. Comía muy pocas veces al día y todo lo que comía era muy poco saludable, muy calórico. Así que eso hizo que me pusieran un sobrepeso tremendo. Y bueno, pues yo conocí la empresa gracias a un estudio nutricional que me regalaron, que además justo llegó en un momento de mi vida donde yo me encontraba muy acomplejada, no me encontraba nada a gusto con mi físico. Y además me encontraba siempre muy cansada, nunca tenía ganas de hacer nada. Así que bueno, pues me explicaron un poquito en el estudio y me di la oportunidad de comenzar con mi programa total. Ya había probado todas las dietas del mundo, todo lo que me decían, lo que me contaban, así que digo, bueno, pues venga, algo más. Así que la verdad es que en cuestión de muy poco tiempo empecé a tener un resultado increíble, empecé a encontrarme súper bien con una energía de la leche. Ahora de hecho tengo más energía que cuando iba al instituto y a nivel de peso, pues en tan solo 7 meses conseguí controlar 33 kilazos. Así que feliz de la vida. Esto hizo que, bueno, pues claro, la gente te ve y ve ese cambio y te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Que yo también lo quiero. Así que la gente ve tus resultados y claro, efectivamente, pues quieren lo que tú estás tomando. Así que eso empezó a generar unos pequeños ingresos y el ver cómo yo me sentía, el ver cómo me encontraba mi cambio, el de los demás, pues me dio la confianza para también darme la oportunidad de empezar con la oportunidad de negocio. Así que bueno, yo soy mamá de dos nenas y esto me daba la opción de poder trabajar desde casa, de poder ponerme mi propio horario. Así que lo que viene siendo trabajar desde casa a tiempo mamá hizo que el mes pasado fueran 1500 euros. Así que súper contenta. Un besazo, que tengáis muy buen día.